No has tenido que marcar, hoy es el mundo mejor Padre te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y no has tenido que marcar, y no has tenido que marcar Padre te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Cuéntame cómo ha querido que se ha tolido la felicidad Cuéntame cómo ha querido que se ha tolido la felicidad Cuéntame cómo ha querido que se ha tolido la felicidad Cuéntame cómo ha querido que se ha tolido la felicidad Cuéntame cómo he querido, si has perdido la felicidad En el corazón de la vida, en el corazón de tu amor En el corazón de tu amor, si has perdido la felicidad En el corazón de tu amor, si has perdido la felicidad Cuéntame cómo he querido, si has perdido la felicidad Cuéntame cómo he querido, si has perdido la felicidad Cuéntame cómo te he ido, no has perdido la felicidad Cuéntame cómo te he ido, no has perdido la felicidad Cuéntame cómo te he ido, no has perdido la felicidad